Cumbia Y que alegra el ambiente Ay, yo quiero bailar Esta cumbia caliente Tocan los plaques tal Y se alegra el ambiente Ay, vamos a gozar Esta cumbia caliente Ritmo que gusta más Y que alegra el ambiente Uepa Yo voy a bailar Con la negra Raquel Y voy a parrantear Hasta el amanecer Ja, ja, ja Mira que suave el blanco Ja, ja, ja Suave No me lo digas, cosa buena Ay, vamos a gozar Esta cumbia caliente Ritmo que gusta más Y que alegra el ambiente Ay, yo voy a bailar Esta cumbia caliente Tocan los plaques tal Y se alegra el ambiente Ay, vamos a gozar Esta cumbia caliente Ritmo que gusta más Y que alegra el ambiente Uepa Yo voy a bailar Con la negra Raquel Y voy a parrantear Hasta el amanecer Yeah Yeah A ver Yo 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 Gracias por ver el video.